Queda atrás la cultura, como siempre se ha dicho, nuestra ciudad está llena de ella precisamente, viene ante nosotros porque también quiere participar en nuestro teatro del pueblo, también quiere demostrar que Papantla brilla con cultura propia, el ballet folclórico Aptuin Nacú, de aquí precisamente de nuestra ciudad hermosa, bella Papantla, con ustedes el ballet Aptuin Nacú, el aplauso de todos ustedes. Ellos nos presentan danza de chules de Ochuluama, Veracruz. ¡Suscríbete al canal! 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 Imagino que cuantos se quedaron ahorita revisando los libros Para que vayan y de alguna u otra manera aprendan precisamente lo que es la cultura La cultura de Veracruz, sobre todo en nuestro estado de Veracruz Bien, en unos momentos continúa el ballet Actúinacú Este ballet está dirigido por el maestro Alejandro Bautista Ya posteriormente van a conocer al maestro Alejandro Bautista El grupo se compone por 15 elementos en activo Y Actúinacú es un nombre en raíz Totonaca que significa dos corazones Indicando el doble lugar de nacimiento de este ballet Que son dos ciudades, las ciudades de Jalapa y la ciudad de Papantla ¿Y por qué esas dos ciudades? Bueno, el maestro, director de este ballet me comentaba La tica siempre, él comenta precisamente Que el mencionar a las dos ciudades es porque para él tiene mucha importancia ¡Gracias!